Música Música Vuelvo al sur Como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Llego al sur Como un destino Del corazón Música Soy del sur Como los aires del bandoneo Sueño el sur Inmensa luna Cierro al revés Bujo el sur El tiempo abierto Y su después Quiero el sur Su buena gente Su dignidad Siento el sur Como tu cuerpo Como tu cuerpo En la intimidad Vuelvo al sur Llego al sur Te quiero Te quiero Música Música